Quiero dar la bienvenida a Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario y director de la Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, gracias por acompañarnos, profesor Abello. Ana María, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo para usted y para todos los televidentes. Profesor Abello, le pregunto, el que Colombia también apoye o ayude o colabore en esta demanda interpuesta por Argelia, quiere decir que cada vez diplomáticamente nos estamos distanciando mucho más de Israel. ¿Cuáles son esas implicaciones para el país? Yo creo que lo primero, a mi modo de ver, es que uno no puede hacer una distinción entre crímenes más graves y crímenes menos graves. Todos los crímenes son graves. Y lo que se debe hacer es investigar los crímenes que se han cometido, bien sea por Hamas, bien sea por el Estado de Israel. Y no hacer una distinción entre lo que está haciendo Israel, los crímenes que se están cometiendo en Gaza y lo que sucedió por parte de Hamas. Y en ese sentido, creo que es una posición en la que efectivamente Israel ha tomado una distancia del gobierno colombiano. Y esto tendrá una serie de implicaciones políticas, diplomáticas y económicas que pueden ser complejas para el gobierno colombiano. Le pregunto, señora Bello, basado en lo que usted dice, no debemos hacer ningún tipo de diferenciación entre lo que hace Hamas e Israel cuando se ataca a la población civil. ¿Por qué entonces o cómo entender que el gobierno colombiano sí haga una distinción entre el conflicto de Israel y Hamas en este momento y el de Rusia-Ucrania? No, esa es la posición que no se debería tomar. Yo creo que todo Estado soberano debe criticar los crímenes de donde provengan. Todas estas actuaciones de los Estados, no puede haber distinciones. Son crímenes o no son crímenes y deben ser investigados. Y en el caso en concreto, con relación a la propuesta de Argelia y de querer coadyuvar esta demanda, hay que tener en claro que el fiscal Khan de la Corte Penal Internacional ya dijo que iba a investigar los crímenes que se estaban cometiendo o que se habían cometido en todo el territorio. Ahí sí, sin hacer una distinción entre si son los cometidos por Hamas o los cometidos por el gobierno de Israel. Y yo creo que esa es la posición que se debe seguir. Hay unos crímenes que se cometen y en ese sentido deben ser investigados. Y ahí le pregunto, señora Bello, ¿qué tipo de colaboración puede dar Colombia? Más que un... o no sé si es únicamente como un respaldo en cuanto a su pronunciamiento, pero ¿cuál es la colaboración? Ya en la práctica, ¿cómo apoya Colombia o cómo puede Colombia llevar adelante o controlar o vigilar o apoyar para que se lleve a cabo esta investigación? Lo que sucede es que Palestina es estado parte de la Corte Penal Internacional. Israel no lo es. Y en ese sentido, la forma como el fiscal podría llegar a conocer de los casos, que insisto, ya dijo que los iba a investigar porque ya esa puerta ya se abrió, por solicitud de estados, el fiscal podría conocer. Pero insisto, esto ya el fiscal dijo que lo iba a hacer. Sí, por eso le pregunto, Colombia... Simplemente sumar fuerzas. Exacto. Sumar fuerzas para que haya una posición... ¿Qué es lo que hace Colombia, profesora Bello? Como impulsar, empujar la iniciativa, poner un equipo de abogados. O sea, ya en la práctica, aparte del pronunciamiento, está claro el pronunciamiento, está claro el objetivo que tiene el presidente Gustavo Petro, ¿no es cierto? Pero ya en la práctica, pasar del Twitter a la práctica. En la práctica es muy poco lo que el gobierno colombiano va a hacer, porque simplemente será un estado más en esa lista de estados que están haciendo la solicitud. No tenemos ni pruebas de lo que está sucediendo, simplemente lo que hemos visto en los medios de comunicación, digamos el conocimiento que pueda tener Colombia sobre los crímenes que están ocurriendo, son muy pocos y en ese sentido es poco lo que realmente Colombia podrá aportar. Lo que hace Colombia es sentar su voz de protesta y yo creo que todos los estados deberían sentar su voz de protesta con relación a los crímenes que se cometen, no con relación a los que comete una de las partes. Ahora, grandes cuestionamientos también recibió el secretario general de la ONU, quien instó nuevamente a un alto al fuego inmediato dentro del conflicto armado entre Israel y Hamas y advirtió que el incesante bombardeo israelí sobre la franja de Gaza está convirtiendo este territorio palestino en un cementerio de niños, es decir, por parte de la ONU ya o por parte del presidente de la ONU también hay duros cuestionamientos. Ahí le pregunto, profesora Bello, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los escenarios que se pueden adelantar en la ONU? Aquí hay varios. Lo primero que debemos tener en cuenta es que quien está presente en la zona es Naciones Unidas. Quienes están atendiendo médicamente, quienes están haciendo que puedan ingresar víveres y demás elementos de primera necesidad a la zona es Naciones Unidas. Desafortunadamente, Israel no ha aceptado la posición de que haya un cese al fuego, que sería ideal para que cesen los crímenes que se están cometiendo. Y en ese sentido yo creo que ese ataque que fue contrario al derecho internacional humanitario y al derecho internacional en general realizado por Hamas, hizo que hubiera una reacción de parte de Israel que no ha respetado lo relativo a la legítima defensa en derecho internacional, en la medida en que no ha habido proporcionalidad. Lo que ha llevado que en este momento, más que en una legítima defensa, lo que está realizando Israel es una venganza contra todo el pueblo palestino y el pueblo palestino no es el enemigo. Entonces, bajo esas circunstancias, sí debería haber un cese al fuego, como lo ha solicitado el secretario general de Naciones Unidas. Ahora, profesora Bello, las cosas han llegado a un punto que difícilmente, difícilmente puedan llegar a una mesa de negociación o las posiciones son absolutamente radicales y tajantes y están en unos extremos en donde no veo como un punto medio. Yo no sé si usted encuentra algún tipo de punto medio sobre lo que está sucediendo. No veo un posible negociador, no veo... Y si hablamos como una negociación que es ganar y perder, cada una de las partes tiene que ceder y no veo eso. No, efectivamente es muy difícil que esto suceda con la actual coyuntura que se está viviendo, sobre todo mientras los estados permanentes del Consejo de Seguridad no tomen una decisión en la que estén todos de acuerdo para exigir ese cese al fuego hoy en día, mientras Rusia y China estén jalonando para un lado y Estados Unidos para el otro y ellos no caigan en cuenta que este momento tiene que ser un momento donde tienen que demostrar su grandeza y solicitar que haya ese cese al fuego y así poder tratar de buscar esos elementos que podrían eventualmente reiniciar una negociación. Pero esto no será en el mediano plazo, pero en algún momento hay que empezar y yo creo que la comunidad internacional debería mostrar esa grandeza que por lo pronto no ha tenido. Doctora Bello, como en pocas ocasiones hemos oído reiteradamente hablar sobre el derecho internacional humanitario y lo oímos constantemente, pero los países firmantes de esto no lo están aplicando, no lo están respetando y tampoco están haciendo respetar ese derecho. Entonces, es decir, después de que vemos que se cometen estas atrocidades, planteamos y decimos ¡Ey! Aquí se está ir respetando el derecho internacional humanitario, pero no lo estamos poniendo en práctica. Desafortunadamente así es. Yo creo que en este momento Naciones Unidas queda claro que es una muy buena institución cuando hay paz, pero que tiene grandes falencias para en los momentos en que hay conflicto poder buscar esa paz. Entonces, bajo esa perspectiva, el incumplimiento no solo del derecho internacional humanitario, sino en términos generales del derecho internacional, por parte de diferentes actores de la comunidad internacional, es realmente preocupante y demuestra que hay una serie de problemas en Naciones Unidas para poder frenar este tipo de situaciones. Entonces, como les mencionaba, Naciones Unidas está presente en la región, está haciendo un gran trabajo humanitario, pero por lo pronto no ha tenido la capacidad para poder exigir ese cese al fuego que es absolutamente necesario para poder evitar la pérdida de civiles que ya llega a un número que excede lo normal. Es decir, es que un muerto es un exceso, pues en este momento con el número de muertes que se han causado en Gaza y el número de muertos y secuestrados por parte de Jamás en Israel hace unas semanas, pues hacen que realmente esto sea una vergüenza para ellos y para el mundo. Concuerdo con usted plenamente. Profesor Abello, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Ricardo Abello Galvis, que tenga un buen día. A usted muchas gracias, Ana María.